Karen, tienes que alargar las frases, las oraciones con la información de arriba. El campesino cultiva los campos de trigo y avena. Muy bien, colócalo. Estírale. El estudio de Pablo está en la última habitación, no, en la última habitación. Mi madre ha arreglado el coche. Y tuvimos que volver a casa para ir a Cádiz. Mi madre ha arreglado el coche para ir a Cádiz. Hoy estoy muy contenta porque es mi cumpleaños. La tormenta nos sorprendió. Y tuvimos que volver a casa. Mi amiga Isabel es generosa y solitaria con sus compañeros. ¿Solitaria? Solidaria con sus compañeros. No, estírale, estírale. Es que no lo has colocado bien. No, estírale. No, estírale. Muy bien.